Tribunal Constitucional Bienvenidos a la edición del lunes 6 de mayo de 2013 de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Enseguida les presentamos los titulares para el día de hoy. Salas del Tribunal Constitucional sesionaron en audiencias públicas en Lima. Presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, rechazó la renuncia del magistrado Ricardo Bumón y Pleno declaró su vacancia. Magistrados del Tribunal Constitucional, con mandato vencido, continuarán en funciones hasta que el Congreso elija a sus sucesores. Presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, visitó al presidente del Congreso, Víctor Isla. Presentan la edición número 5 de la revista peruana de Derecho Constitucional. El programa Tus Derechos analizó el tema jurisprudencia constitucional. Las salas 1 y 2 del Tribunal Constitucional dejaron al voto un total de 93 procesos constitucionales luego de sesionar en audiencias públicas. La sala 1 que preside el magistrado Juan Vergara Gotelli sesionó y dejó al voto 46 procesos constitucionales que comprenden 41 acciones de amparo, 4 habeas corpus y 1 acción de cumplimiento. Por su parte, la sala 2 del Tribunal Constitucional que preside el magistrado Carlos Mesía dejó al voto 40 procesos de amparo, 3 habeas corpus, 3 acciones de cumplimiento y 1 habeas data que en su totalidad suman 47 procesos constitucionales. El presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola, rechazó con el respaldo del Pleno de Magistrados la renuncia del doctor Ricardo Bumón Callirgos. El presidente del Tribunal Constitucional, doctor Óscar Urbiola Ani, en uso de sus atribuciones que le reconoce la ley y con el respaldo del Pleno de Magistrados, decidió rechazar la carta de renuncia presentada por Ricardo Bumón Callirgos, la misma que fue reconducida por el Congreso de la República a la presidencia de estos órganos de justicia constitucional. El titular del Tribunal Constitucional señaló que el colegiado se reunió en sesión ordinaria en la que participaron los magistrados Juan Vergara Gotelli, Carlos Mesías Ramírez, Fernando Calle Jallén, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. De igual forma, el Pleno del Tribunal Constitucional declaró la vacancia del doctor Ricardo Bumón Callirgos por incumplimiento de deberes inherentes a su cargo. El Pleno del Tribunal Constitucional declaró la vacancia del magistrado Ricardo Bumón Callirgos por incurrir en culpa inexcusable en el cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, según lo precisado en la resolución administrativa suscrita por su presidente, doctor Óscar Urbiola Ani. El acuerdo dispone además poner en conocimiento de esta decisión al Congreso de la República en mérito a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. A juicio del Pleno del Tribunal, la conducta del magistrado Ricardo Bumón Callirgos constituye culpa inexcusable en el cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo, contenidos en los artículos 1 y 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el artículo 19, incisos 2, 3 y 6 del reglamento normativo, y que por estas consideraciones ha incurrido en la causal de vacancia, contenida en el artículo 16, inciso 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional precisó que los magistrados con mandato vencido no renunciarán a sus funciones hasta que el Congreso nombre sus reemplazos. El presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola Ani, ratificó que los señores magistrados que tienen mandato vencido manifestaron su voluntad de poner sus cargos a disposición el 15 de junio de 2013, fecha en que culmina la legislatura ordinaria si el Congreso de la República no cumple con elegir a sus reemplazos. Simultáneamente, reiteró que continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que tomen posesión del cargo sus reemplazantes, conforme lo exige el artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. El magistrado Óscar Urbiola felicitó al presidente del Congreso por la decisión de instalar y presidir la comisión que elegirá los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. El presidente del Tribunal Constitucional, doctor Óscar Urbiola Ani, visitó al presidente del Congreso de la República, Víctor Isla Rojas, para expresarle la felicitación por la decisión de presidir la comisión parlamentaria que seleccionará y elegirá a los nuevos magistrados del alto tribunal. El Tribunal Constitucional presentó y puso a disposición de la Comunidad Jurídica una nueva edición de la Revista Peruana de Derecho Constitucional. En esta oportunidad, el tema está referido al desarrollo económico, medio ambiente y conflictos sociales. El presidente del Tribunal Constitucional, doctor Óscar Urbiola Ani, puso a disposición de la Comunidad Jurídica la edición número 5 de la Revista Peruana de Derecho Constitucional que ha previsto el tema Constitución Económica, Desarrollo, Medio Ambiente y Conflicto Social. En la ceremonia, también se incorporó en la Galería de Expresidentes del Tribunal Constitucional el retrato del doctor Ernesto Álvarez Miranda. La presentación estuvo a cargo el magistrado y director general de la revista, Ernesto Álvarez Miranda, quien señaló que en esta edición especial se analizan los principios de la Constitución Económica en el sistema peruano, con especial énfasis en su rol para la resolución de los conflictos medioambientales y de protección de los derechos indígenas. Los comentarios de esta nueva edición de la Revista Peruana de Derecho Constitucional estuvieron a cargo de José Luis Sardón, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Lourdes Flores Nano, abogada y lideresa política. Jurisprudencia constitucional fue el tema que se abordó en el programa Tus Derechos. A continuación veamos su informe. Cuando sentimos vulnerados nuestros derechos, tenemos la impresión que para defenderlos o hacerlos valer, debemos acudir a las leyes ya creadas, incluidas en los diferentes códigos, reglamentos, tratados internacionales o consultar directamente a la Carta Magna, la Constitución. Pero existe además otra fuente del derecho a la que podemos acudir para alcanzar los mismos fines, la jurisprudencia. Entendemos por jurisprudencia a las sentencias que han contribuido a crear un conjunto de reglas jurídicas aplicables dentro de un Estado. Sentencias que por sí mismas crearon un precedente al que se puede invocar para resolver casos sustancialmente iguales o similares. Situación que convierte a la jurisprudencia en una fuente formal del derecho con valor y fuerza vinculante, o en menos palabras, que genera una obligación legal. Ese sentido de fuente de derecho se encuentra previsto en nuestra Constitución en el artículo 139, número 8, que refiere el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. El Tribunal Constitucional suma este principio y menciona en uno de sus fallos. En nuestro sistema jurídico, la jurisprudencia también es fuente de derecho para la solución de los casos concretos dentro del marco de la Constitución y la ley. Sin embargo, otras fuentes son a veces admitidas según la materia, tales como la costumbre, los principios generales del derecho, a veces inspirados por la doctrina de juristas especializados, profesores, abogados, magistrados o la debatida existencia de unos principios de derecho natural universales. Teniendo un poco más claro el rol de la jurisprudencia como fuente, avanzamos ahora a la definición de jurisprudencia constitucional, que es el conjunto de criterios y orientaciones que han sido establecidos en las resoluciones tanto del Tribunal Constitucional como en las máximas instancias del Poder Judicial. En ese sentido y con mayor razón, recae sobre ellas fuerza vinculante, al ser parte de su doctrina y precedente. Las fuentes del derecho son un criterio de determinación del sistema jurídico de un país, y en ese sentido, una herramienta válida a exhortar en la defensa de nuestros derechos. Al respecto, el asesor del Tribunal Constitucional, Giancarlo Cresci, hizo alusión a una próxima publicación de su autoría. Hoy hablando un poco de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, está con nosotros esta mañana el doctor Giancarlo Cresci, basado, él es asesor del Tribunal Constitucional, y nos ha traído, bueno, su más reciente publicación, Criterios del Tribunal Constitucional en materia de ratificación, destitución y nombramiento de jueces y fiscales. Se habla mucho de este tema, hay mucha polémica. Sí, bueno, cuando surgió la idea de elaborar este trabajo y lo presentamos a la editorial, justamente una de las cosas que lo primero que detectábamos era que se le iba a tratar de una obra inédita, porque si bien es cierto había un poco de artículos sobre la materia, en realidad, e incluso una publicación sobre el Consejo Nacional de la Magistratura, pero como institución, no se había preparado un trabajo que reúne un poco todos los criterios del Tribunal en estas tres materias, que corren a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, que son los procesos de ratificación, los eventuales procesos de institución que en algún momento siempre suelen ocurrir, e incluso los procesos de nombramiento de jueces y fiscales, es decir, la revisión de los concursos públicos que desarrolla el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, aquí, en esta de trabajo, un poco que se hace una reseña de la historia, es decir, de lo que ha sido y de lo que es ahora la jurisprudencia del Tribunal en materia de procesos de ratificación. El proceso de ratificación es un proceso bastante sui generis que en realidad podría ser definido como un proceso de evaluación. Al respecto, el también asesor del Tribunal Constitucional, Omar Sar, opinó sobre el precedente de la jurisprudencia constitucional. Ya nos encontramos con el doctor Omar Sar Suárez, asesor del Tribunal Constitucional. Bienvenido al programa, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Bueno, acaban de publicar este libro, usted ha publicado este trabajo de un reporte de jurisprudencia, ¿no? sobre los casos más importantes y los precedentes del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano del Estado que se encarga de garantizar que la Constitución efectivamente se cumpla. Entonces, por ejemplo, el Tribunal, la Constitución garantiza la libertad de tránsito, ¿verdad? ¿Qué pasa si una asociación de vecinos pone una reja cerrada con un candado y le impide materialmente pasar? Pues podría recurrir a la vía del habeas corpus, ¿verdad? Como proceso constitucional y en ese contexto, en última instancia, si es que en el Poder Judicial no se lo estimara, podría llegar al Tribunal Constitucional y el Tribunal, por ejemplo, podría decidir que esta regla que se deduce de este caso es relevante para futuros casos porque este problema se repite. O sea, en este caso, el Tribunal establece una regla jurisprudencial y esta tiene efecto para todos los casos similares posteriores. Así es. Y esa es exactamente la idea. Si este es el órgano de control de la Constitución, que es lo que dice el artículo 201, entonces, sus pronunciamientos resultan obligatorios para el resto de los órganos del Estado. Y si una determinada materia decide que tiene carácter de precedente, es decir, que su interpretación resulta obligatoria para los demás órganos, estos deben seguirnos. Bien, amigos, antes de finalizar la presente edición les informamos que el programa Tus Derechos se emitirá a partir de este domingo 12 de mayo, todos los domingos a las 9 y 30 de la mañana y como siempre por TV Perú. Y con nosotros será hasta el próximo lunes con su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. ¡Gracias!